Las iglesias mayores, las ancianas como Villaverde, yo las comparo, que me perdonen los lutos si los hay, si no hay lutos me alegro, pero si hay luto lo digo con mucho respeto. He casado a cuatro hijos y tengo once nietos, y yo me fijo que cuando ha habido una boda, las niñas de quince años y de catorce, sin sacarlas se ponen a bailar, sin sacarlas, nada más que oír un poco de música se ponen a bailar, pero las viejas, sígueme, las ancianas, las señoras, no salen, así no hay mucha música y ruido, solamente salen a bailar cuando las haga un señor, porque las niñas se emocionan, sígueme por favor, las niñas con un poco de ruido, sí, y un poco de batería, empiezan a bailar, pero las viejas no, las ancianas las tiene que sacar un señor y con qué educación bailan. Yo estoy hoy ante una iglesia anciana, dejarme ser libre, ante la vieja de Villaverde, y a ustedes no les va a emocionar cuantos ruidos, cuantos palmodazos aquí, cuantos patadas o cuantos gritos. A la iglesia de Villaverde no le emocionan cualquiera, pero en esta tarde le pido a Dios que me dé la gracia que sabe dar a los hombres que quiere usar, y que de esa manera ustedes puedan seguirme en lo que Dios me ha puesto en el corazón. No diré ni un amén, no les obligaré a que den un aplauso, no diré ni una vez ni la gloria a Dios, un servidor expondrá la palabra, predicaré lo más grande que hay en un culto. Me perdonen los que cantáis que soy fiera, Villaverde, no son las alabanzas, ni tampoco los dones, ni tampoco la profecía, lo más grande de un culto es la palabra, es la palabra. Así que en esta tarde que la palabra sea la anfitrión. Voy a leer unos textos un poco fuertes. No son para la iglesia, fue para Jerusalén, pero era el pueblo de Dios. Y yo voy a aplicar lo que Dios me ha puesto a la iglesia. Tengo un mensaje muy directo, me lo ha cambiado Dios. Yo venía con otra línea. Si es de Dios, se va a ver. Y si me he equivocado, pues no ha pasado nada porque ya habéis comido. Porque este señor ha puesto aquí manjar. Así que yo voy a lanzarme. Tengo un nieto con cinco años que me ha roto la hoja. Han realado la Biblia en Barcelona y sin querer me dice, con cinco abuelos, te he roto la hoja. Dios no pasa nada, es bueno. A ver si puedo ver. He dejado mi gafas, me las ha dejado el pastor. Estás peor tú que yo, eh. Dice así. Capítulo 6 y versículo 6 del libro de Jeremías. Tengo una palabra muy directa. Y me siento a gusto, eh. Dice así. No es por ustedes esto, eh. No, de verdad que no. Fue para Jerusalén, pero yo aquí tengo una palabra. Para Villaverde. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Cortar árboles. Levantar bañado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Porque toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas. Así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia. Robo. Se oye de ella. Contiguamente en mi presencia veo en ellos enfermedad y herida. Dice el 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Ya que sus oídos son incircuncisos. Y no pueden escuchar. Porque la palabra que les es predicada o profetizada de Jehová le sirve para que se avergüence. Algo cuando un mensaje avergüenza. Y dice porque desde el pancito de ellos. Miren la condición. Estoy diciendo esto para que vean la condición que estaba el pueblo. Porque desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta al sacerdote. Todos son unos engañadores. Que curan la herida de mi pueblo con libiendad. Diciendo los profetas y los sacerdotes. Paz. Paz. Y resulta que no hay paz. Son unos encusteros. Pero dice Dios a Jeremías. Aquí está el mensaje. No me hagas caso que yo sea así. Sígueme. Capítulo 6 y versículo 8. Le dice Dios al profeta. Vete donde mi pueblo. Y diles. Ahora captaré el cantar de mi amado a su niña. Diles. Críe hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño. Y un as no conoce el pesebre de su señor. Diles. No dijo eso. No lo voy a decir. Diles. Que son cisternas rotas. Que no retienen agua. Que lo que yo en el templo les lleno. Y luego cuando salen lo pierden. Diles. Diles. Fray. Es una torta no golpeada. Que solamente se ha dejado hacer por un lado. Pero por el otro lado está cruda. Y da la buena cara a los demás. Pero a mí no me engañan. Porque yo conozco las dos caras. No les dice aquí. Vete Jeremías a la casa del alfabero. ¿Para qué señor? Para que veas al alfarero como hace una vasija. Y estuve allí. Y se rompió la vasija. Y de nuevo aquel barro no lo tiró. Sino que volvió a hacer otra vasija nueva. De ese mismo barro. Y le dice Dios al profeta. Dile a mi pueblo. Pero no podré hacer yo así. Como el alfabero ha usado de nuevo ese barro. Que yo quiero dar una oportunidad. Que yo no tengo desguaces. Que yo no doy. Que yo no dejo de dar una oportunidad. Que siempre tengo yo la última palabra. No dice nada de eso. Ustedes saben que toma Dios la boca de muchos profetas. Con parábolas. Con ejemplos. Sí. Para decir. Después de que dijo. Cantaré. Cantar de mi amado a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. La había acercado. La había despedregado. Había plantado vides escogidas. Edificó una torre. Hizo también un ladar. Mandé a las nubes que derramaran lluvia. Todo eso para decir ciertísimamente. La viña de Jehová de los ejércitos. En la casa de Israel. Pero aquí lo que voy a leer. No va con parábolas. No va con las ramas. Tiene Dios un mensaje muy tajante. Muy directo. Y le dice Dios. Le dice Dios al profeta Jeremías. Jeremías. Este pueblo. Lo comparo. Como la fuente nunca cesa. De manar agua. Tampoco ellos dejan de manar maldad. Y le hace ver Dios. La condición del pueblo. Que están. Desde el más grande. Al más pequeño. Todos van en pos de la avaricia. Todos van en pos del pecado. Pero vale. El pueblo está mal. Pero el sacerdote se conserva. El profeta está en la línea. Pero dice Dios. Jeremías. El profeta. Y el sacerdote. Son todos unos engañadores. Que curan la herida de mi pueblo. Con liviandad. Diciendo paz. Y resulta que no hay paz. Que son unos embusteros. Porque hay profetas. Dice Dios. Que yo no les. A que no hablan. Lo que yo les pongo. Porque se las inventan. Y dicen paz. Paz. Estaba diciendo. Dicen paz. Pero no denme. Al borracho. Dicen paz. Al ladrón. Dicen paz. A los que vienen. Buscas en la casa. Dicen paz. A los que tienen. Plantación en sus casas. Dicen paz. A los estafadores. Dicen paz. A los que no se hablan. Dicen paz. A los que tienen odio. Dicen paz. A las mujeres. Que dan maldiciones. Pero con el culto. Ya vale. Y un tonto. Dice. Templo. Templo. De Dios. Es este. Pero yo no estoy. En ese templo. Pero dice Dios. Este es el mensaje. Jeremías 6.8. Dile a mi pueblo. Que en medio de esa decadencia. En medio de que el sacerdote y el profeta. Están podridos. Que no dicen la verdad. Diles. Que tengo esta palabra. Corrígete. Jerusalén. Corrígete. Para que mi alma no sea parte de ti. Para que no te convierta en tierra inhabitada. Y digo yo. ¿Por qué corrigen? ¿Por qué? No son los sacerdotes y los profetas los que corrigen. En la gracia no son los cinco ministerios. Apóstoles. Profetas. Maestros. Evangelistas. Y pastores. ¿Para qué? Para que perciben. Para que perfecionen a los santos. Le dijo Pablo. A Tito. Si no me falla la memoria. Te puse en la iglesia de Creta. No para que prediques. Ni hagas cenas. Ni hagas meriendas. Ni hagas campañas. Ni hagas obra de teatro con las niñas. Que los cultos se llenan más con las obras de teatro de las niñas. Porque vienen los tatarabuelos. Los quintos abuelos. Pero dile a mi pueblo. Dile a Tito. Que no te dejo en creta para eso. Te dejo en creta. Para que corrijas. Quiero decirle a poner las bases de la palabra. Ponme esto un poco más alto por favor. Porque el ministerio estaba a corregir. El sacerdote tenía que corregir. El profeta tenía que corregir con la profecía. Robert mío. Pero ¿cómo van a corregir? Si están peor los sacerdotes. Niño. Que van a limpiar. Si ellos están más sucios. Si hacen cohecho. Si tienen tráfico de influencias. Si matan lo que ellos no hacen. El pueblo está en una decadencia. Muy caótica. Pero le dice Dios a Jeremías. Dile a mi pueblo. Que se corrijan. Amén. Amén. Y cuando dice. La frase que se corrijan. Le estaba diciendo Dios. Estas frases. ¿Saben lo que es la frase corregir? En la lengua. En el diccionario de la lengua española. Miren lo que dice. La frase corregir. Estaba diciendo Dios. Diles. Que se corrijan. Que se corrijan. Que se mienten. Que se mienten de lo errado. Que modifiquen. Que reparen. Que ratifiquen. Que ratifiquen. Que susanen. Que reformen. Que perfeccionen. Que retoquen. Que retoquen. Diles. Que se corrijan. Ellos mismos. Y hoy Dios. Me ha dado esta palabra. Hoy me ha dado Dios. Esta palabra. Y dejadme. Bajadme. Por favor. Y siento a Dios. Dejadme. Por favor. Me dejáis el libre. ¿Vale? Yo no tenía esto en mi mente. Dejadme. Por favor. Estoy buscando una niña pequeña. Una niña. Esta. Esta niña. ¿Qué años tiene? ¿Cómo? Dos años. ¿Cómo se llama? Mía. ¿Cómo? Mía. Mía. Venga. Mía. ¿Está su madre por aquí? No te enfades. Es un ejemplo. Es la hija de él. Tú eres la abuela. Estás ahí tú. Tú eres el padre. No. No. ¿Quién es el padre? Está por ahí. ¿Vale? ¿Por qué no se enfade el padre? Voy a poner un ejemplo. Porque es un ejemplo. ¿Vale? Esta. Esta niña es mía. Esta es mi hija. ¿Vale? Es un ejemplo. Venga. La voy a corregir. Porque es mi hija. O voy a corregir a tus hijas. Si no corrijo a la mía. Voy a corregir a esta. Niña guapa. Hombre, vida. Tú te vas a casar solo a los 14. Se llama mía, ¿no? ¡Mía! Ya te vale. Soy tu padre. Ya te vale. Eso de venir a las 12 de la noche con las demás niñas no me gusta. Tú con el brazo de tu madre. Del culto a casa y de casa al culto. Y cuando yo quiera te dejaré que te vayas con tus primas a comer un Burger King. Pero eso de venir a las 12 de la noche tú no. En mi casa no me gusta eso. Además, mira los burlos que tienes. En minifalda no me gusta que vayas en minifalda. No, ponte un poco la falda más larga. No enseñes tanto los burlos mía. ¿Qué dirá la gente? En mi casa somos gente muy honrada. Y además no quiero que te pidan porque tienes 15 o 14 años. Porque te ven de esa forma. Así que entiéndate. Mía, corrígete. ¿Has oído? No, la niña está a punto de llorar. No cabe esta palabra para ella. Porque no tiene madurez. No tiene crecimiento. Tiene que tener un proceso. Ahora la dejo que haga lo que le dé la gana. Minifalda. Que se ponga lo que quiera. Que se pinte las uñas. Que se pinte los morros. Que haga lo que quiera. Porque es una niña. Eso quiso decir Dios a Jerusalén. Dile, Jeremías, que se corrijan. Lo mismo que el Dennis ha dicho. Si fueras una niña. Dios no te dijo corrígete. Pero ya eres mayorcita. Ya tienes madurez. No necesitas que te corrijan los sacerdotes. Hay gente que se escuda. Los sacerdotes no nos dicen nada. Los profetas están peor que los ojos. Los obreros no se les ve el pelo. Pero eso cuando eres una niña. Hoy tengo palabra de Dios para Villa Verde. Tienes buenas. Tienes taña. Tienes madurez. No vivas de los demás. No estés a lo que hagan los demás. En tu principio. Así dice el Señor hoy. Villa Verde. Corrígete. Elviéndote. Olvérate. Confesiónate. Llámate tu atención. Pero es que tienes que esperar a que te digan que es malo robar. Es que te tienen que decir que es malo guardar odio. Pero si fueras una niña que se te enseñe. Pero Villa Verde. Que llevas ya muchos años. No dependas de los líderes. No entiendo las iglesias. Que lo hagan las niñas. Bien está. Viene un pastor competente. La iglesia arriba. Viene un pastor que no está competente. La iglesia abajo. Esos son las niñas. Pero las iglesias maduras. No dependen de los líderes. Estén quien estén. Prevítenme todo. Prevítenme la iglesia. Me visite o no me visite. Y yo tengo. Y yo tengo mis principios. Y yo tengo mi madurez. Pero para eso. Hay que tener un encuentro con Dios. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Dejadme el paquillo. No, no. Dejadme el paquillo. Crucificado a Jesús en el Golgotha. Le han clavado. Le han puesto la corona de espinas. Le han traspasado el costado. Y el que le ha pasado con la lanza. Dice. Verdaderamente. Este es el Hijo de Dios. Pero no hace nada. Porque se le impresiona. Que ha salido vino agua. Y sangre. Agua que limpia. Y sangre que perdona. Pero dice. Y los que estaban presenciando. En el monte de Gólgotha. Habían presenciado muchas muertes. Reos de muerte. Pero aquí no muere un malhechón. Aquí no muere un ladrón. Aquí no muere un sucio ni un corrupto. Aquí muere el colombiano de Dios. Que quita el pecado. Y cuando está muriendo. Y ya has mirado mi Señor. Miren lo que hace la muertitud. Miren lo que hace. Dice. Y todos. Se volvieron patas. Golpeándose el pecho. Y los niños. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Por qué te golpeas el pecho? Porque he presenciado. La fuente de un santo. Y me acusa la confianza. No me tiene que acusar el sacerdote. No me tiene que golpear. No me tiene que golpear el sacerdote. No me tiene que golpear el sacerdote. No me tiene que golpear el sacerdote. No me tiene que alto. Gente. Villa Verde ya tiene conocimiento. Corrígete. ¡No me ha dado esta palabra a Dios! El quien viene a Dios. ¡No me ha dado esta palabra a Dios! Y el quien tenga anxio. Nosotros tampoco vamos, pues si los obreros no vienen, tú sí. Vamos, vamos. No fue David a la guerra, se quedó en la casa, el cabeza, el líder, el que ha matado a Goliat. El rey, que tiene la obligación de ir a luchar, se queda en la casa, pero en la plaza mayor ha quedado Joaz, el general, con todo el ejército y todos con sus caballos, soldados que estaban allí. Y dice el general Joaz, el rey no viene, el rey no viene, el que tiene que dar la talla se ha quedado en casa. Y dicen los soldados, pues yo me voy para mi casa, tengo el niño con fiebre, el hongo tengo a la mujer enferma, el hongo he pasado mala noche, el hongo tengo que hacer cosas. Aunque los demás no luchen, lucha, aunque los demás no se cuiden, cuídate, aunque los demás no se golpeen, cuídate. Yo reviso que aplaudáis, yo reviso que aplaudáis, pero hoy, toda la gloria, toda la revolta, todos los atropos, todos los ritmos, ¿sabes por qué? Porque ha venido el muerto, porque ha venido el botanillo de Cataluña, venga ya, aquí hoy, que ya es el más grande, el más fuerte, el más unido, el más poderoso. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Sala la gloria, sean alabafe! ¡Aleluya, autor! ¡Aleluya, oraleo, torna aoria! ¡Aleluya, oiga, oiga la gloria! Hoy no me bajaré a mí, me bajo yo. Hoy tengo la autoridad de la palabra. No sé si estaremos peor que esa época. Si sé que la obra es de Dios. Lo que él levanta no hay quien lo tire. Lo que él pereza no hay quien lo tuerza. Y lo que él abre no hay quien lo cierre. Pero hay mucha recalencia. He venido con esto. Es que no sé lo que es fumar. En mi vida he fumado y ahora menos. Y del mundo no sé nada. Cualquier joven sabe más que yo con 20 años. Porque a los 13 me bautizaron por las aguas. He comido la Biblia, Chino. A vergüenza mía, lo digo, oraba más vacío. Cuando era un tic en mi cuarto. Me agarraría mi padre. Que mañana no vas al colegio. Vamos, déjame orar. Me bautizaron con 13. A los 14 me hicieron candidato. Hoy tengo 60 años. Y por la gracia de Dios nunca me fui de sus caminos. Porque como dice ese coro, solo tu gracia. Solo su gracia. Me ha sostenido. Pero estoy viendo mucha decadencia. Gente que se deja llevar. Gente que se deja arrasar. Gente que depende de una buena época de Villaverde. Gente que solo viene cuando hay un buen líder. Hoy hay un buen líder, pero cuando se va a llevar tú, no hay un buen líder. Y no será como tú quieras. Pero ten tus principios. Sé un soldado. Cumple con tus deberes. No te dejes llevar por nada. ¡Aleluya! ¡Ay, qué bien! ¡Ole a Dios! ¿Os sabéis cómo estáis, eh? A ver, yo estoy a gusto. Mire lo que hago. Para los varones. Solo para los varones. ¡Te bendiga mucho! ¡Te bendiga mucho! ¿A mis hermanas? Porque de una atención que me tiene falta. Sígueme. ¿Un bonito que vaya? ¡Ay! Voy a chutar un pasaje un poco complicado. ¿Tengo tiempo, no? ¡Sí! ¡Ay! No digáis a mí, que a mí no me bajaré nadie. Uy, qué complicado este pasaje. ¡Josos, cómo está la iglesia, hermano! Esta era la palabra. ¡Amén! 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 Está en 2ª de Samuel, capítulo 13. Es un pasaje que si yo no digo, como está escrito, que no sabéis, me da vergüenza. Pero lo voy a decir y lo voy a relatar de memoria con mucha educación. Sin decir frases que están escritas. Cuando vayáis a casa a leerlo. 2ª de Samuel, capítulo 13. Amón, hijo de David, un mala sombra, un sinvergüenza, un genales, sí, un resión, un corrompido, y en lo que dice. Se fijó y miró con malos ojos a su hermana Aslatamara. ¿No están de acuerdo, que no, sinvergüenza? No eres lo que dices. No soy lo que digo en Bilbao. Soy lo que hago. Mi playatoria, mi conducta, mi testimonio, es lo que me avala. Se fija en su hermana con malos ojos. Dice, y fingió, escuchen esto que es un pasaje percioso, y fingió que estaba enfermo. Estaba enfermo. Se hizo el malo. Ay, estoy enfermo. Llamar a mi padre, David. Y va el gilano David a ver a su hijo. ¿Qué pasa? Tú no. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, hijo? Amón, ¿te pasa algo? Sí, padre. Estoy enfermito. Dice Fijio. ¿Qué mala es la apariencia? Claro. Adiós. Cuando hay fingimiento, luego da a luz el pecado. Claro. Adiós. ¡Qué mala es la apariencia! Estoy malo. Por favor, se lo refiero hoy a ese hombre viviendo de Barcelona. La mayor virtud que pueda tener un hombre y una mujer no es que predique bien o cante bien o que tengas dones de profecía. La mayor virtud que pueda tener un hombre y una mujer, ¿sabe lo que es? Legalidad. Legalidad. Mis fallos, mis defectos, pero sin apariencia. Muy bien. Adiós. ¿Qué pasa? Nada. Estoy malo. Padre, envíame a Tamar. A mi hermanita Tamar, a tu hija y mía, a casa. Que me haga una comida. Que me repongo. Que cocina muy bien. ¿Qué va a pensar David? O si es un padre. Que te mando. Dicen los hermanos. Yo también lo hago. Tengo tres hijos que son pascones y tengo una hija. Y uno de ellos que son practicadores, me dicen los tres. Uno de ellos. Papá, que venga la Melody. Que me haga una comida. Que con esa comida te culo. Melody. Ahora mismo, vete. Donde por mano. Ha llegado la niña. Era una doncella. Era una moza. Y las hijas de los príncipes, de los reyes. Las doncellas. Que eran mozas. Iban con vestidos de colores. En otra versión dice, con ropas largas. Porque eran doncellas. Y una doncella no podía mostrar nada. Solamente cuando se desposara y se casara con su marido. Pero siendo moza, tenía un vestido largo de colores. Y quien la veía, decía que es una moza. Es una virgen. Es pura. Y llega allí. Hola hermano. Mamando al padre. ¿Qué te pasa? Ay, estoy ocupadito, hermana. No te preocupes que te voy a hacer una buena comida. Se ha perdido la cocina. Le ha hecho la comida. Se la lleva a la alcoba. Toma. Pómetela, hermano. Y recupérate. Y el mal asombra. Porque no tengo una expresión. La Biblia dice que así se ha sido de ella. Y con respeto de sus caras. Con mucha educación lo digo. Dice la Biblia. La forzó. La forzó. Y la deshonró. Según la estaba forzando. Mire lo que dice la muchacha. No, hermano mío. No hagas tal vileza en Israel. No levantes al pueblo. Con ser un corrupto. Respetame, hermano mío. Pero no la respetó. Y la deshonró. Y cuando la deshonró, dice la Biblia. La forzó. Quiere decir que ella era buena. Que ella no quería. Y cuando ya la ha forzado. La han vuelto a poner el vestido de colores. Mucho, por favor. Y pega un bucinazo, un chillido. Amor y dice. ¡Criado! ¡Criado! ¡Sacarme a esta de la de mi vista! ¡Tiradla! Y cuando la están tirando. Cuando la están sacando para la calle. Mire lo que hace. Dice la Biblia. Y cogió ceniza. Acción que hacían los hebreos cuando perdían un ser querido. Ceniza. Y se la echaba. Se la echaba en la cabeza. Pero, hija. Si eso lo hacen cuando mueren. Algún ser querido de un hebreo. Dice. Yo no, no, no entierro a nadie. Pero yo ya estoy muerca. Estoy viva, pero estoy muerca. Me ha buscado una ruina. Ya no soy limpia. Y mirándose ceniza en la cabeza. Dice la Biblia. Se rompió los vestidos. Se rompió el vestido de color. ¡Ole! ¡Ay! Pero, pero ¿por qué te rompes el vestido? Si Dennis. Y salió por la calle. Con las manos en la cabeza. Lo dice la Biblia. Que me no me invento. Gritando. Ya no soy pura. Ya no soy limpia. Y digo ni opino. ¡Niña! ¡Niña! ¿Por qué gritas? No digas nada. Callicélate. Que con tu hermano lo tienes bien. Porque tu hermano amor tiene miedo a tu padre que le corta la cabeza. Se va a callar porque le interesa. Tú, Callicélate. No te tienes ceniza. Ni grites. Que todavía tienes el vestido de colores. Que todavía tienes la señal de que eres una doncella. Callicélate. Que en tu tiempo no haya juntadora. Que te puedes casar. Si fuera en el tiempo de ahora. No puedes porque tiene que venir una juntadora. Pero en tu tiempo no haya juntadora. Callicélate. Tienes el vestido de colores. No te lo rompan. No, que te puedes volver a casar. Pero ella dice, no, Demis. Allí no hay nadie pa' que me corrija. Allí aquí no hay nadie pa' que me señale. Aquí no hay nadie pa' que me golpee. Pero yo soy lo suficiente. No quiero vivir de apariencia. ¿De qué me sirve tener el vestido de colores? Si por qué no estoy sucia. ¿De qué me sirve tener el vestido de colores? ¿De qué me sirve tener el vestido? Y voy a decir frases. Ella no necesitó que nadie la corrigiera. Ella misma se corrigió. Y no le importó quedarse con esa mancha. Porque lo que ella quería era la legalidad. Y la nobleza. Ahí va lo que voy a decir. Hay gente que todavía mantiene el vestido. El vestido del coro. Pero ya no eres limpio. Sí, mantienes el vestido del hombre. Pero ya no eres limpio. Mantengo el vestido de predicador. Pero ya no soy limpio. Mantengo el vestido de ser un hombre grande en la obra. Pero soy un corrupto. Para que engañara a la gente. Lo de la lagana. Por eso cuando David peca. David. Que no lo sabe nadie. ¿Por qué has disimulado? Con la previa de ver el saber. No digas nada. Cállate. Y yo no puedo. Y se puso a la raíz. Y dijo. Contra ti. Contra ti he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Lávame más y más de mi bandada. Borra mis rebeliones. Perdona mis pecados. Límpiame con mi sorbo. Pero David. Que no lo sabe nadie. Que el único que lo sabe es ganar el profeta. Y no es un chismoso que se va a callar. Pero David dice. No me importa. Le tengo que decir a él. Me rojo el vestido. Soy un corrupto. He pecado contra ti. No me quites. No me quites del rey. No dice eso. No me eches del clono. No dice eso. No quites de mí. Tu santo espíritu. No quites de mí. Tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación. Viene verde. Vale que a ti apariencias. Que a Dios nos enamamos. Que a Dios no te engañe. No mantengas el vestido del nombre. A meter el vestido de la jureta. De la santidad. De la legalidad. Gloria a su nombre. Hoy he dicho. Gloria a su nombre. Amén. Mira. Si yo no digo que digan a mí. Ni una vez he dicho. Y yo no digo nada. Que digo yo. Ya verás. Que gloria a tu nombre. Amén. Amén. Tengo una. Quiero dar un aplauso. Me enojo sé. Y ahora sí que acabo. Porque ya no puedo más. Porque estos catalanes me están quitando. Me hacen predicar todos los días. Llevo dos años con ellos. Y tengo que decir. Que Dios bendiga la zona preciosa de Madrid. Amén. Pero que Dios bendiga la zona preciosa de Cataluña. Amén. Estoy disfrutando con ellos. Si no fuera así. Un anito. Pero llevo ya dos años. Eso quiere decir que estoy muy a gusto con ellos. Amén. Estoy cansado ahora. A José. José cometió un guerra. ¿De qué pobreros? ¿Cómo nos bendijo Dios con aquel mensaje? ¿Te acordabas tú? Que tú no faltas. Y de José. Era el mayordomo. De la casa de Potifar. Y entró en la casa. Sabiendo que no había nadie en la casa. Dice. Y sabía José que en la casa no había nadie. Y se mete en la casa. Pero yo no sé qué. La mujer de Potifar tiene malas sombras. Tiene siete religiones en el día. Vos eres inocente. Pero si ya te has dado cuenta que te está presidiendo. Si ya te has dado cuenta que es un amigo. Si ya te has dado cuenta que te mira con malos ojos. Porque a veces no hace falta hablar. Las miradas dicen mucho. Cuidado con jugar con fuego. Que el que juega con fuego se quema. Y José sabiendo que estás ahí. Que está ella. No entres. Dice. Pero era su oficio. Esto no lo voy a decir porque soy pobrenos. Era su oficio. Tenía que abarrer. Ven y tengo que hacer las camas. Ven y tengo que hacer las alubias. Pues es mejor tu testimonio. Que tu oficio. Hay quien valora más el oficio y el testimonio. Pregúntate que el oficio esté ahí. Pues si has perdido el testimonio. Tu oficio ya no vale. Eso es poco más por eso. Y aquí aún. Dice la Biblia. Y la Biblia. La mujer de Potifaz. Se asió de su túnica. Se la quitó. Pero José huyó. Y dije yo a los obreros. Bueno. José. No pudiste evitar que los ocho o diez hermanos. Rubén. Y sacar. Judá. De Talí. De quitar a la túnica. No la pudiste. No la pudiste evitar. ¿Quién puede evitar? Que no te quiten la camisa. Yo. Pues entre los dos. El que más gane. Pero si vamos siete o ocho hombres. Esta camisa que me gusta. Te la quitamos. Porque te cogen de los brazos y de los pies y de los pies y le quitamos la camisa. José. La túnica primera que te quitaron. No pudiste. No pudiste evitar que te la quitaran porque eran ocho o diez hombres. Pero esta. Esta sí podrías haberla invitado. Muy bien. Muy bien. ¿Quién te manda a entrar en una casa que está una mujer sola? Muy bien. Si en nuestro pueblo no podemos entrar en una casa que haya una mujer sola. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hace unos meses toco el timbre de una casa porque me invita un obrero a comer y me dice vente a mi casa y nos vamos a comer por ahí. Porque mi mujer no estaba. Estaba en Bilbao. Y toco el timbre. Y me dice la hermana. Hermana, responsable, no está mi marido, pero está metiendo el coche en el garaje. Me ha dicho que subas. Digo, sí, hermana, sí. Hermano, que subas, que subas. Y como siempre tengo que hacer llamadas. No mentir. Hermana, que tengo que hacer una llamada. Muy bien. Hermano, que subas. Sí, sí, hermana, que voy a hablar por teléfono. Y la hermana con buena sombra, pero no me hago ahí en esa casa. Muy bien. Si no está su marido. No puedo, niño, si ya no te faltas el predicador de cristiano. Si solo como gitano, eso me lo han enseñado mi abuelo. Lo que pasa es que hay mucho corrupto, pero a Dios no le puedes engañar. No juegues con fuego. 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 ¡Santo! 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 Has cometido un error, te metes en la boca del lobo, entras en la casa, pero él no iba con malas sombras, porque alguien no tiene malas sombras, pero simplemente. Pero las imprudencias, aunque no estén porradas con pecado, se pagan. Y le quitó la túnica. Y salió corriendo. Y yo digo, José, dime, ha sido imprudente, si eres, no te di a esta venta. Ya lo sé, voy a matar cáncer, he metido la pata. ¿Qué me vas a decir si he pagado las consecuencias? No has hecho bien, José, ya no sé, pero dime, regreso de Villaner, que me ha quitado la túnica, pero no me ha quitado la túnica de dentro. La túnica de fuera me la ha quitado, pero es mejor la túnica de la dignidad que va por dentro, porque hay túnicas que por fuera son espectaculares y son honradas. Pero Dios dice, por dentro está desnudo, si eres nombre de que vives, le dijo Dios a una iglesia, pero estás muerta, que Dios no quita lo de fuera. Por eso dijo, José, me ha quitado la túnica, pero dime a mí yo, vente, que a mí no me ha manchado, que a mí no me ha deshonrado, que cuando ella me perseguía, Dios la hacía esto. Es un mensaje que yo perdí con dulce por ahí, que algún día lo practicaré aquí. Iba a la sala José, y a siete de quienes y media lo perseguía, y José hacía esto. Iba a la cocina, las siete de quienes y media la seguía hoy, pero José hacía esto. Y cuando ya no puede más, le dice, mujer, soy el dueño de tu casa. Tu marido, mi amo, ha puesto todo lo que hay en la casa en mi mano, pero me ha dicho mi señora. Todo lo que hay en la casa, José, es tuyo. Menos mi mujer, la ruta. Porque la guadalera es la taluda, el queso manchego, daña con el café, el caballo es de pura sangre, llévatelo y da tu paseo. Pero a mi mujer me la respetas. Y dice, José, ¿cómo pues haría yo tan grande madre? Por el amo, que no me importa, porque te quitan de ser el mayordomo, que no me importa eso. Que si yo no te toco, que si yo no te falto el respeto, no es por mi amo ni por el cargo, es porque yo mido al cielo. Y si yo pecara, pecaría contra mi Dios. Y ahora voy a decir dos frases y ya no puedo más. Sígueme. Esto es la venta, despacito, despacito. Y cuando yo levante la voz, ¿vale? Levantas y cuando yo vaya pa'lito me sigues con el fuego en mi mano. Sí, a gusto, ¿eh? ¡José! Siempre tú la mirar. ¡José! ¿Por qué tanto te golpeas? ¿Por qué tanto te corriges tú solo? Si en la casa no hay nadie. Si estás tú y ella. Si no hay cámaras que te graben. ¿Por qué, José? Además, José, no hay profetas en tu época. No está el profeta natal que te puede descubrir con la parábola del rico y del pobre. No crees miedo. ¡José! Si todavía no hay ni ley, no hay mandamientos, no está escrito los mandamientos, no adulterarás. No te preguntes si no hay ley, si no hay profeta. Aprovecha que tienes el pecado en panteja. Pero José dice que no me importa que no haya profeta, que no me importa que no haya mandamientos, que no me importa que no haya ley. Solamente sé una cosa. Está mi Dios. Está mi Dios. Acabo con esta frase. No te importe los profetas. No te importe los sacerdotes. No te importe que la mujer del pastor no viene al culto. No te importe quién la vanga. Quien caiga a tu diestra y a tu siniestra. No te importe. Tú te la quiero. Tu vida, Dios. No te importe los sacerdotes. Cuántate los sacerdotes. ¿Sí o no? ¡Sí! No puedo acabar, no puedo. Hace mucho que yo no venía aquí, a obreros y hasta, pero cual fue o no. Estoy muy a gusto, voy a contar una cosa. Si no les pregunto, lo voy a contar. Y levanto mi mano que esto es real, no es un andredota. Esto es real, estoy delante de Dios. Ahora sí, tío, soy el pastor de mi edad, que la conoces tú. En el año 91, de mi propia iglesia como tú has sido. Estoy de pastor, escuchen esto. Estoy delante de Dios, eh. Y si están grabando, allí no saben. Por lo menos los jóvenes, hoy son pastores. Al año 91, soy el pastor de mi edad. Y hago una vigilia con los jóvenes. A las 5 de la mañana, oiga, nos vamos para casa. Venga. Hasta mañana, pastor, hasta mañana. Yo vivo en la calle Zabala número 31, primero derecha. Según subo, me asomo la ventana, porque tengo mi coche de aquellas, un familiar ranchera. Con mi generico, el capitán de un gitano, que me lo dio mi papa. Cien mil pesetas de aquellas. Tengo mi mercadillo ahí, mi género, todo, para irme mañana. Mi mujer está acostada, solo a 5 de la mañana. Según me estoy poniendo, con respeto de mis hermanas, la chaqueta del pijamo. Me asomo por la ventana, Eduardo, como todos los días, porque en aquel tiempo lloraban mucho los coches de género. Y me asomo. Y según me estoy asomando, qué bien me sigues, hijo, y tú también, y tú también. Veo a un drogadicto, mirando mi coche. Estoy delante de Dios, mirando mi coche, y me escondo. Veo a mi mujer, ¿qué pasa? Digo, ay coche, ay coche, mi mujer se llama coche. Nos quedamos sin género. Mañana no vamos a ver con mi padre, me mata, me ha dicho que descarte el género, es la donja, y no lo he hecho. Dice, mi mujer, no bajes. Digo, es un gitano dormadito, no bajes. Digo, sí, voy a bajar, desde el lugar del demonio, no bajas. Pero desde la ventana hago esto. Estoy delante de Dios, ¿eh? ¡Eh! ¡No voy ya! ¡Eh! Porque era gitano, así. Ten con eso que ya sabéis. ¡Eh! Abuelas, es mejor abuelas. Yo soy gitano como tú. No me robes, soy el pastor de la iglesia. Y dice, ya sabe, quítate, pero ahora. Dice, ¿se ha acabado? O se nota cuando uno me dice la verdad. Digo, sí. Yo no iba a robar tu coche. Digo, mejor. Yo estaba mirando un versículo que tienes en el cristal posterior. Y ese versículo me estaba llevando. Y me estaba haciendo temblar. Y el versículo, me acuerdo, que era aquello que poníamos. De tal manera. Amo a Dios al mundo. Que ama a su hijo. Y me estaba quebrantando. Digo, bajo. ¡Bajo! Y oro por ti, vecinos al Señor. Y me dice, no. Voy a ir al culto. Y luego ya veremos porque no me quiero comprometer. Digo, vale. Digo, pero no me robes el dinero. Y me dice, no. Yo no iba a robar tu coche. Y me dice, no. Que soy un visión. ¡Sígueme! Aunque soy un genales. Me lo prometo de familia buena y honrada. Mi abuelo es el tulano. ¡Ja! Y mi padre es el sodano. ¡Ja! Digo, qué pena. Que pueda salir un joven así desde un padre y un abuelo de forma. Digo, pero aunque soy un genales. Mi padre y mi abuelo son formales. Y me tiene dicho mi padre y mi abuelo. No robes a nadie, hijo. No robes a nadie. Pero los coches de los gitanos, respétalos. Y no los toques que tenemos, tenemos un cocido con ellos. Y yo no iba a robar tu coche. Porque cuando he visto una persiana, y he visto una mesa del mercado, y he visto un versículo y una biblia, sé que este coche era de un gitano. Y eso me ha llevado a frenar. Duérmete tranquilo. Porque mañana tendrás tu coche y tu género. Y así fue. Y me levanté por la mañana. Y estaba mi coche y mi género. Y me habló Dios y me dijo, donde vayas, dilo, me lo dijo Dios, Robert, que me lo dijo Dios. Dice, ven, y yo predicaba por parábolas. Tú también predícales este ejemplo y esta parábola que ha sido real. Y dile a mi pueblo. Si un drogadito, un drogadito, ponente en flor, ya sabes, sin ser cristiano, cuando ha visto la persiana y la mesa de tu mercado y la biblia, se ha frenado, ha puesto freno, porque ha visto que el coche es de un gitano. Y aunque no es cristiano, él respeta las leyes gitanas, porque su padre y su abuelo le decían, respeta a la ley gitana, porque robar a un gitano no es de gitanos. Aunque tengo que decir que está grabando, estoy en contra de robar a quien sea, ni a los parios, ni a los vecinos, ni a los gitanos, ni a los japoneses, porque luego todo se graba. Entende y dice que no es pecado robar a los gitanos, es pecado a todo. Pero aquel que, muchacho, se frenó por la ley gitana, con el bono, con la drogadicción, se frenó. Me dice Dios, dile a mi pueblo, dile a mi de verte, si un robadito se ha frenado, a la hora de robar, por la ley gitana, dile a mi pueblo, que mi pueblo se frene, por la ley de mi palabra. Que se frene a la hora de robar, que se frene a la hora de escapar, que se frene a la hora de firmar un papel, de mentira, que se frene a la hora de buscarse la ruida, que se frene a la hora de pecar. Frene a mi pueblo, porque arriba, las leyes gitanas, algunas son buenas, otras son malas, pero la palabra, no se siente y se siente, es pura, es limpia, es alta, cuanta la palabra, dice el Señor. ¡Vamos! 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 ¡Corrígete! Este es el mensaje, ¡corrígete! ¡Volvérate! ¡Cuídate! ¡Despiéndate! ¡Perfecciónate! Vieron a tus ojos, un minuto. ¡Adiós a mí! ¡Vieron a la derecha, precioso! ¡Vieron a los ojos, señor! ¡El mejor color que tengáis! ¡Vamos! ¡Vieron a los ojos, ¡corraos! En tu principal, ni las protestales, ni hay más forzadas, ¿quién podrá, quién podrá? ¡Vieron a los ojos, ¿quién podrá, quién podrá? ¡Morra, quién podrá! ¡Aluya! 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 ¡Eres mi libro y dos años! ¡Aluya! 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 ¡Eres Doña Grande! ¡Como rey en las nubes Formará! ¡Fusco Ordonado en poder y autoridad! El condeno y león reinará Todo soberano, todo rey en las nubes volverán Coronado en poder y autoridad El condeno y león reinará Espíritu Santo, fluye, fluye Espíritu Santo, fluye, fluye Espíritu Santo, fluye, fluye Espíritu Santo, fluye, fluye ¿Por qué no estoy aquí? ¿Por qué no ahora? Puedo sentir hoy tu gloria Habita entre nosotros Habita entre nosotros ¿Por qué no estoy aquí? ¿Por qué no ahora? Puedo sentir hoy tu gloria Habita entre nosotros Habita entre nosotros Porque aquí, por qué no ahora? Puedo sentir hoy tu gloria Habita entre nosotros 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 ¡Guarda el silencio! Un minuto voy a dejar a la congregación. ¿Necesitas que yo diga, que diga gloria a Dios para decirlo? ¿Necesita que el pastor diga un aplauso para que ustedes lo den? ¿Necesita que yo diga cierren los ojos para que lo cierren? Eso a la niña, hay que enseñarla, a la niña. Pero a Villaverde ya es una anciana, ya sabes lo que tienes que hacer. No quiero un ojo abierto ahora. Hay un coro que es el mejor coro que tiene la iglesia. Un varón que diga gloria a Dios. Otro varón que diga bendito seas. Otro joven que diga gracias por tu palabra. Una hermana que diga no hay Dios más grande que tú. Otra hermana que diga ayúdame a corregirme yo misma. Por favor digan frases, digan frases. Y ahora como este templo tiembla, como el culto tiembla, una frase cada uno. A la de una, a la de dos y a la de tres. Ahora, ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! Una frase. Veo bocas que se mueven. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.